En Nicaragua más de 5.000 personas han sido diagnosticadas con lupus, según el último estudio que realizó la Fundación del Lupus Erimitematoso Sistemático, quienes aseguran que es difícil diagnosticar esta enfermedad crónica e invisible. Es una enfermedad que ataca el sistema inmune, lo que hace que este no reconozca a las cédulas del cuerpo y empiece a atacarlas y puede atacar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano y por lo consiguiente es muy difícil de diagnosticarlo. El lupus en Nicaragua lo tienen alrededor de un poco más de 5.000 personas diagnosticadas. En la Fundación tenemos alrededor de 800 pacientes inscritos, pero de los cuales únicamente son como 150 pacientes los que están participando periódicamente en las reuniones. Joel Flores asegura que este 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, se crea con la finalidad de concientizar a la población y a los gobiernos sobre la existencia del padecimiento y que ya han lanzado una campaña para sostener varios proyectos en la lucha contra la enfermedad crónica. El lupus es una enfermedad muy costosa. El lupus viene costándole a cada paciente alrededor de 8.000 y 12.000 cuerdos mensuales por todos los medicamentos que tienen que adquirir. Entonces, más las consultas médicas, muchos pacientes son de escasos recursos y no podrían costearlo. La Fundación, más que todo, se encarga de tratar de apoyar a todas esas personas y brindarles un mejor estilo de vida para que puedan tener acceso a las medicinas, puedan tener acceso a hacerse los exámenes periódicamente, a atención médica. Y también buscamos cómo hacerlo mediante de actividades, recolecta. En este día se está iniciando una campaña que estamos trabajando con colegios, más que todo, en la cual ellos nos están brindando la oportunidad de colocar alcancías para hacer una recolecta en todo el mes de mayo, que es el mes del lupus, con la cual se están empezando con los colegios de Managua y aquí de León. Debemos tomar conciencia. Algo que pocos conocemos es el alcance que tiene el lupus. Es algo que nosotros vemos muchas veces a las personas y la vemos normal. Pero, sin embargo, por dentro ellos pueden tener una fatiga extrema, dolor de cabeza, cansancio, dolor en las articulaciones, fiebre, muchas veces anemia, hinchazón. Dolores en el pecho y es algo que solo ellos pueden notar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.